Desde los principios, la Tierra es un don de Dios para nosotros. Por lo que hoy vemos es que nuestra casa común nunca ha sufrido tanto daño y maltrato como los últimos 200 años. Por tanto, el cambio climático nos afecta a todos. Se ha formado una enorme brecha entre ricos y pobres que sigue aumentando. Nuestro mundo digital, como los teléfonos y los ordenadores, entre otros, también nos está contaminando. A pesar de esto, no todo está perdido. Es posible un cambio. Esto significa tomar en serio cosas como evitar el uso de plástico y papel, reducir el desperdicio de agua... Pero lo más urgente que tenemos que hacer es reducir la velocidad y la cantidad de lo que consumimos. También separar la basura y utilizar el transporte ecológico. Y tú, ¿qué huella dejas?